En pantalla se muestran las notas sobre el diapasón de un ukelele de 12 trastes y su localización sobre el pentagrama. Esta es una referencia muy conveniente. Este video proporciona un método para ubicar e identificar estas notas en el caso de que no se disponga de ella. La analogía del reloj resultará sumamente útil para la localización de estas notas en las etapas tempranas de su familiarización con el instrumento. Por tanto, en el lado izquierdo se presenta la carátula de reloj empleada en esta analogía y en el lado derecho dos muestras del diapasón. El primero muestra las horas del reloj y sirve de guía para localizar las notas en el segundo. Observe que se tiene un instrumento de 12 trastes con una afinación estándar reentrante, en la cual la cuarta cuerda se afina al sol agudo G4, también localizado en el tercer traste de la segunda cuerda. Por tanto el registro del instrumento se extiende de la nota C4 de la tercera cuerda al aire a la nota A5 de la primera cuerda en el dodécimo traste, 22 notas diferentes, casi dos octavas. Observe que las cuatro notas más graves se encuentran en la tercera cuerda hasta su tercer traste y no en la cuarta cuerda, lo cual dificulta el acompañamiento con bajos. Se puede afinar la cuarta cuerda al sol más grave G3, lo cual amplía el registro de bajas en cinco notas y el registro total a 27 notas, más de dos octavas, pero no se tendría el sonido característico distintivo del ukelele en el acompañamiento. En este canal emplearemos casi exclusivamente la afinación estándar. Si bien se tienen sólo 22 notas, se tienen 52 posiciones ocupadas por estas notas, por lo tanto, la memorización de las posiciones de las notas, lo cual no es estrictamente necesario, puede tomar cierto tiempo. Se recomienda comenzar por las notas naturales enmarcadas en los tres grupos mostrados, las notas sostenidas se obtienen simplemente bajando un traste en el diapasón. En esencia, el ukelele en su afinación estándar es un instrumento de tres cuerdas, las tres primeras, la cuarta cuerda permite la digitación de acordes con cuatro notas. Por tanto, puede comenzar con los dos grupos a la derecha. De estos, el más importante es el superior, el cual posee notas de los acordes digitados en primera posición y además contiene las notas de la escala cromática de Do, con las notas de la escala mayor coloreadas. El grupo inferior es el único que posee las notas F5A5, por tanto es vital para el punteo de melodías. Observe que las notas al aire de las cuerdas del ukelele son notas de la escala mayor de Do, por lo que este instrumento se presta para interpretar melodías en la tonalidad de Do mayor. Observe que las notas al aire se repiten una octava más arriba en el traste de doce. Por tanto, si se tuviera un instrumento de más de doce trastes las notas de los trastes trece en adelante serían la repetición de las notas de los trastes uno en adelante. Además de las notas ya consideradas, se propone la memorización de las posiciones de la nota dos sobre el diapasón. Esta nota es una muy buena referencia porque corresponde a la hora cero. Observe que las ubicaciones de esta nota indican que la posición de una nota sobre la tercera cuerda se obtiene subiendo cinco trastes o bajando siete trastes respecto a su posición en la cuarta cuerda. Usted puede extender esta observación a los otros pares de cuerdas en ambos sentidos. Así, por ejemplo, la nota B4 se encuentra ubicada en el cuarto traste de la cuarta cuerda, arriba de la nota C5, pero no existe una posición arriba de la nota C4 al aire en la tercera cuerda. Debe bajarse siete trastes sobre la tercera cuerda para ubicarla en su décimo primer traste. A continuación veremos el uso de la analogía del reloj en los problemas de la ubicación e identificación de notas sobre el diapasón de un instrumento. Para facilitar la explicación se han indicado los números de las cuerdas tanto sobre la carátula del reloj como en los diapasones. Comencemos con el problema de la ubicación de una nota sobre el diapasón de un instrumento. Como veremos en vídeos posteriores, la solución de este problema es crucial para determinar las digitaciones de escalas y acordes a lo largo del diapasón. Supongamos que deseamos determinar todas las ubicaciones de la nota F sobre el diapasón del ukelele. Para ello marcamos esta nota sobre la carátula del reloj y a continuación medimos los intervalos desde las notas correspondientes a las cuerdas al aire a esta nota. Comencemos con la cuarta cuerda. La nota F corresponde a la hora 5 a.m. y a las 5 p.m., 17 hora militar, por tanto está a 10 horas de la hora 7 correspondiente a la nota Sol de la cuarta cuerda al aire. Se concluye que la nota F está ubicada en el décimo traste de la cuarta cuerda. Continuemos con la tercera cuerda. La nota F está localizada a 5 horas de la hora 0 correspondiente a la nota Do de la tercera cuerda al aire. Se concluye entonces que está ubicada en el quinto traste de la tercera cuerda. Continuemos con la segunda cuerda. La nota F está localizada a 1 hora de la hora 4 correspondiente a la nota Mi de la segunda cuerda al aire. Se concluye entonces que está ubicada en el primer traste de la segunda cuerda. Para concluir la búsqueda de todas las posiciones ocupadas por la nota F sobre el diapasón del ukelele, consideremos ahora la primera cuerda. En la carátula del reloj la nota F está localizada a 8 horas de la hora 09 correspondiente a la nota la de la primera cuerda al aire. Se concluye entonces que está ubicada en el octavo traste de la primera cuerda. Consideremos ahora el problema de la identificación de la nota correspondiente a un traste de una cuerda dada sobre el diapasón de un instrumento. La solución de este problema permite a su vez identificar las digitaciones de escalas y acordes a lo largo del diapasón y su transcripción al pentagrama. La solución propuesta es más fácil que la del problema de la ubicación de notas. Simplemente, a partir de la posición ocupada por la nota de la cuerda al aire se avanza en la carátula del reloj tantas horas como el número del traste considerado. La nota a identificar será entonces la correspondiente al final de este trayecto sobre la carátula del reloj. Por ejemplo, supongamos que deseamos identificar la nota que corresponde al traste 7 de la segunda cuerda del ukelele. Para ello trazamos un arco de 7 horas a partir de la hora 4 correspondiente a la segunda cuerda al aire, el cual concluye en la nota B4, esta es la nota buscada. En este video se han dado explicaciones detalladas sobre la carátula del reloj para la solución de los problemas de ubicación e identificación de notas sobre el diapasón del ukelele, pero una de las virtudes de la analogía del reloj es que, una vez comprendidos estos procedimientos y después de un breve periodo de práctica, estos cálculos pueden llevarse a cabo mentalmente. El diálogo mental que se establecería para el problema de la ubicación de una nota sobre una cuerda podría ser el siguiente, quiero ubicar la nota sol, correspondiente a la hora 7, en la tercera cuerda, correspondiente a la hora 0, por tanto esta nota está ubicada en su séptimo traste. El diálogo para la identificación de una nota sobre el diapasón podría ser, esta nota está en el quinto traste de la segunda cuerda, la cual corresponde a la hora 4, 4 más 5 son 9, por tanto es la nota La. Gracias por ver este video. Esperamos que la información suministrada le resulte muy útil. En el próximo video estudiaremos el diapasón del 4 venezolano.